La modernización de la unidad de cuidados intensivos neonatales y el área de rayos X del hospital materno infantil de Chetumal permitirá proporcionar servicios de salud cercana y equidad para las mujeres en Quintana Roo. Más de 10 millones de pesos se invirtieron para que esta unidad cuente con 6 espacios de cuidados intensivos, 3 espacios de terapia intermedia y 3 espacios más en crecimiento y desarrollo. Pulso Sur, el canal de la capital.